Amigos, este va a estar con placer saludarlos y nos encontramos aquí con Donovan Carrillo, quien anda por aquí por la Perla Tapatía, pero de rápido, según nos decías Donovan. ¿Cómo andas? ¿Cómo han cambiado tus días? ¿Cómo está siendo tu vida después de la participación en Juegos Olímpicos? Muy contento de tener la oportunidad de compartir con Guadalajara. Esta es mi primera llegada a la ciudad que me vieron a hacer después de la participación en Juegos Olímpicos. Pero muy contento de estar aquí y de tener la oportunidad de reuniones para concretar nuevos proyectos que me ayuden a construir un mejor camino con Miras a Milán 2026. Oye, ¿qué tanto han cambiado las cosas? Imagino que para bien, pero ¿qué tanto percibes tú en estos primeros días que has tenido aquí en México que han cambiado? Bueno, en general me he sentido muy querido. Yo sé que tengo el apoyo de todo un país detrás de mí. Entonces, una de mis presentaciones es algo de lo que agradezco mucho y que sin duda alguna me motiva para luchar y para buscar nuevos objetivos, nuevas metas de las cuales todos nos podamos sentir orgullosos. ¿Viene pronto la Copa del Mundo o el Mundial de tu deporte? ¿Cómo marcha todo? Estamos ya muy pocos días del campeonato mundial y me emociona porque estamos entrenando muy bien, hemos logrado cosas bastante importantes y en general es una competencia que espero disfrutar mucho y que también espero que la gente la pueda disfrutar tanto como yo. En lo personal, ¿qué tanto ha cambiado tu perspectiva de ti mismo respecto a ahora a afrontar una competencia de esta magnitud ya habiendo probado Juegos Olímpicos? Bueno, la emoción yo creo que sigue siendo la misma. El escenario, por supuesto, pues bueno, Juegos Olímpicos es a lo que la mayoría de los deportistas aspiramos a llegar algún día y el campeonato mundial pues tampoco se puede menospreciar por supuesto porque es una competencia muy compleja a la que realmente llegan muy pocos competidores y pues la meta es la misma, dar nuestro mejor papel, hacer ahora sí que todo lo que está en nuestras manos y dejar en que las cosas fluyan. Aquí está tu entrenador y ustedes obviamente tenían una perspectiva y habían idealizado cómo iban a hacer las cosas. Ahora, ¿qué han podido percibir la reacción y la magnitud de tu presencia, de tu desempeño con la gente particularmente? Que quizás antes ni pensaban en patinaje artístico sobre hielo y ahora no solamente hablan del deporte, sino de Donovan Carrillo. ¿Los tomó por sorpresa? ¿Fue más de lo que esperaban? Sin duda alguna, todo esto ha sido una grata sorpresa para todos nosotros. Hemos vivido experiencias muy padres por parte de los medios, toda la difusión que han brindado y de corazón les agradezco también por las personas que han estado ahí al pendiente siguiendo cada detalle de la carrera desde un inicio y también de los que descubrieron, tuve la oportunidad de descubrirme y lo que es el patinaje después de mi participación en Beijing. Yo creo que como mexicanos podemos construir algo muy padre en el patinaje e invitarlos a que sigan soñando y recordarles que esto es solo el inicio. La última, los niños. Porque tú lo has dicho un montón de veces que te encantaría que con esto se propague tu deporte. ¿A cuántos, si es que tuviste la oportunidad de coincidir con ellos, ¿a cuántos ya les viste que les nació ese gustito por el deporte? O que te lo hayan dicho directamente, ¿sabes qué? Quisiera ser lo que tú haces. Ahí he tenido la oportunidad de convivir con algunos chicos y espero que también esto ponga un granito de arena para demostrarles que el patinaje artístico no es un deporte exclusivo de ningún solo género, es un deporte que todos podemos divertir al igual que con el fútbol, con el box, con cualquier otro deporte. Está abierto a todos y ahora sí que quien esté interesado, pues bienvenido. Y en lo que los podamos ayudar, por lo menos de mi parte, de mi entrenado, Gregorio Núñez, estoy seguro que podemos impulsar mucho el deporte a nivel nacional. Te agradezco mucho Donovan y felicidades y éxitos, por supuesto, en este nuevo desafío que viene por ti. Muchísimas gracias Ariel. Le mando besos y muchos abrazos a todos. Saludos.